finalmente llegó la lluvia los últimos días por esta zona pero ya abren las compuertas y están en carrera tratando de ese sugar flight royal speed afuera le presenta fuerte oposición y la domina por el pescuezo a cuerpo y medio en el tercero adentro queda camena más atrás fiesta de reyes con lucimar último pero es muy cerca apenas cuatro cuerpos del primero al quinto y último lugar se acercan ahora al poste de los 700 adelanta junto a la valla camena emparejó pero nunca pudo dominar estas tres camena sugar flight y royal pit en tremenda batalla camena queda ahora en el tercero sugar flight domina por cabeza royal speed para el segundo lugar entrando en la recta final sugar flight media cabeza al frente sigue insistiendo afuera royal speed aquí en los 200 metros finales sugar flight se despega y lo hace ya en forma definitiva sugar flight tres cuerpos y medio aquí en los últimos 25 ganó por unos 4 a 5 cuerpos de ventaja